¡Gracias, Daniel Carvalho! ¡Gepardo! Semana final. Cuatro rojos y cuatro azules, cuatro mujeres y cuatro hombres. Y aquí están los aspirantes al título. Siento que Patricia Araujo debe ser quien cargue ese trofeo por todo lo que he sufrido acá. Se han logrado llegar hasta el último ciclo de esta travesía. Yo digo que Javi Márquez va a ser campeón. ¡San bienvenidos a la primera ronda de los Playoffs del Éxodo! Me lié para poder estar en esta última semana. Lo voy a hacer y voy a ganar esta temporada. El domingo, Sánchez de Gloria. ¿Quiénes estarán ahí? Lista para levantar esa copa como Toro Miura, sangre grande. Cumplimos el objetivo, que se fuera el trofeo en los azules y seguir dominando el trofeo. ¡Ya no tiene margen de error! Te van forjando y al final creo que llega la mejor versión. Mucho más enfocada en levantar ese trofeo. Andrán Medina quiere salir de esta temporada campeona. ¿Quién se queda? Vengo por mi revancha hasta el último momento, hasta que se caiga el último tótem. Una nueva era. Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿quién gana la Villa 360 hoy jueves 29 de febrero? Nuevamente, el equipo azul se coronó como vencedor del duelo de Enigmas gracias a sus estrategias implementadas para ser campeones de dicho desafío. Con esto, los participantes suman tres triunfos al hilo, pues han sido acreedores de regalos en las competencias de los últimos días. Las emociones están al rojo vivo dentro de las playas de Hexatlón México 2024 y las pueden seguir desde la señal de Azteca 1 de lunes a viernes en punto de las 20.30 horas, mientras los domingos de eliminación la cita es a las 20 horas. La última batalla por la Villa 360 le ayudará a uno de los dos equipos a cerrar la semana antes de la etapa individual de una forma mucho más cómoda. El ganador tendrá la ventaja de descansar y practicar sus tiros finales antes de la última eliminación en esta etapa rumbo a la gran final de Hexatlón México, lo que convierte a este duelo en uno de los más tensos para rojos y azules. Las estrategias de ambos han presentado varios errores durante la competencia. La pérdida de grandes leyendas en los últimos domingos de eliminación sin duda fueron golpes bajos para todos los atletas, por lo que en este punto deberán concentrarse bastante para no caer en los mismos errores. La Villa 360 en estos momentos está en manos de los azules, quienes ganaron el primer duelo al inicio de la semana, así que serán los rojos los que tendrán una tarea mucho más complicada, ya que de no salir victoriosos no tendrán la fuerza suficiente para defenderse de sus rivales. ¿Quién es el ganador de la Villa 360 hoy 29 de febrero en Hexatlón México? Las filtraciones ya tienen al equipo ganador de la última Villa 360. Recordemos que la próxima semana comienza la etapa individual, por lo que todos los atletas se juntarán en la misma fortaleza para descansar y obtener una oportunidad de practicar rumbo a las eliminaciones para conocer a los finalistas. Esta Villa 360 final se quedará en manos de los azules, quienes defendieron a la perfección este premio, por lo que los rojos deberán cerrar su ciclo como equipo de una manera diferente y un tanto incómoda, lo que incluso generará más peleas y presión entre los atletas. Las peleas continúan para los rojos. Mati Álvarez está perdiendo la paciencia en la temporada, por lo que será Eliud Pulido quien intentará hacerla entrar en razón, lo que generará más peleas en el equipo, algo que no les ayudará para nada en esta recta final. Por otro lado, Javi Márquez y Andrés Fierro tendrán una interesante plática sobre su desempeño, lo que revela detalles que les ayudarán en la temporada. El equipo ganador de la Villa 360 cerrará esta semana con una importante ventaja de su lado, sin embargo, eso no significa que sus atletas no estarán en riesgo durante los últimos días rumbo a la etapa individual. En este momento cada punto cuenta. Recuerda seguirnos en Facebook para conocer todos los detalles de Exatron México.